Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un aspeído Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Antes que hagan maldad y traiciones